Vámonos con más información, perdonar de corazón fue el pedido especial del Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, durante la celebración de la Misa Dominical en la Basílica Catedral de Lima. Veamos. El Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Raúl Chau, celebró la Misa en el quinto domingo de cuaresma en la Basílica Catedral de Lima. Durante su homilía, el prelado pidió a los feligreses perdonar de corazón a las personas que nos han hecho algún daño u ofendido. Y así entonces, una vez más, se obrará aquel misterio grande de Dios. Dios nos liberará del pecado. En ese sentido, Monseñor Chau exhortó a los sacerdotes y obispos a vencer el cansancio para dedicarse al sacramento de la confesión. Dar a los fieles la gracia de Dios para que descubran el verdadero significado y la belleza del sacramento. Para que sean sanados una vez más por el amor misericordioso de Dios. Las hermandades del Señor del Crucificado y el Señor de Limpias participaron en la ceremonia eucarística. El prelado imploró a ambas hermandades a cuidar la religiosidad popular de nuestra fe que dejaron nuestros antepasados. Tienen una arraigada devoción centenaria en nuestra ciudad de Lima. Y que cada Semana Santa procesionan por las calles, queriendo también tocar el corazón de quienes les contemplan. Las imágenes del Señor del Crucificado, el Señor de Limpias y Nuestra Señora de la Esperanza fueron llevadas a este recinto eclesial. La misa fue concelebrada por Monseñor Demetrio Fernández González, Obispo de Córdoba, España.